¡Suscríbete al canal! Me van a bochar, me van a bochar, te juro, no sé nada. Preguntame algo, no sé nada, no tengo ninguna respuesta. Te podés calmar. No te van a bochar. Sí, me van a bochar. Voy a tener que volver al garage. ¿En qué estaba pensando cuando decidí dedicarme a la medicina? ¿En qué estaba pensando? ¿Voy a tener que volver a trabajar ahí? No puede ser. ¡Qué mala leche, qué mala suerte! ¿Por qué no me frenaron? Voy a tener que vender ballenitas en los colectivos. Voy a tener que vender bombuchas, no sé. ¿Las escobas se siguen usando o son muy pobres? Sí, se siguen usando. Pará un poco, te va a ir bien, estudiás un montón. Te vas a sacar un 10, cortala. Ojalá mi problema fuera ese. Que me bochen, que me bochen. Me tengo que ir a encontrar con mi madre. ¡Ay, Dios! ¿Pero es que todavía no se fue? No, no, no. Se va a mudar, Juan. La tenemos que mudar. Ahora le vamos a ir a buscar un departamento que me va a acompañar, Moni. Sí, yo te voy a acompañar. Si tu vieja dice algo jodido, ya me va a conocer. Acá también tenemos urgencias, querido. ¡Yo! Ella rinde y ella es su primer día de trabajo. ¿Estás nerviosa, Andra? Sí, mucho, mucho. Toda la noche soñé que llegaba y que me echaba. ¿Lo podés creer? Encima me hice huevos revueltos para desayunar y no me pasaba por la garganta. ¡Ay, cállense! ¿Se dan cuenta que es una señal? No pasan los autos. Yo tengo el sueldo del garage. No te pasan los huevos. No pasa nadie. No paso yo. Tranquilízate un poco, por favor. ¿Ahora tiene que pasar esto? ¿Justo ahora? ¿Mi primer día? ¿Mi primer día de trabajo? ¿Justo ahora? ¿Justo ahora? No digas como si fuera una novedad que hay todas las mañanas este tránsito infernal. ¿Vos por qué te levantas todo el día a las once? No, siempre tenés que meter algo, ¿no? Aparte, ¿pueden creer que si no me recibo no me sirven las materias para ser enfermera? ¿No me las computan? ¿Entendés? Yo no tengo nada contra las enfermeras, pero podría por lo menos servirme para eso. No, ni siquiera. Ni siquiera eso. ¡Qué mala leche, la puta madre! Me voy. ¡Pará, demente! ¿A dónde vas? No, no, no. Me voy corriendo. No voy a llegar. Tengo que rendir. Chau, chau. André, vos también estás cerca. ¿Por qué no bajás? Ah, bueno, bueno. Entonces yo también me voy. Chau, chau. Chau, chau. Chau, después nos vemos. Sí, sí. ¿Qué hay? Encontré la harina y los huevos para la noche. Y mis problemas, ¿sabes qué? Se llaman tú. Solo por eso tú me ves hacerme duro. Para sentirme un equipo así. Este era, este era, hey, hey, este era el DVD. Sí, lo que pasa es que no suena igual acá. Es distinto, pero es para vos. Bueno, es que... Hay que... ¿Qué es esto para mi vieja? Es una gran nuchada. Se mata. Sí. Sí, sí, escúchame. Cintia, Cintia, ahí, ahí. Te estoy hablando, Cintia, te estoy hablando. ¿Qué, aprendiste alguna palabra más aparte de ADN? ¿No? Ay, bueno, qué lástima, porque ahora soy yo la que no quiere hablar. Cintia, vas a tener que hablar, ¿sabes por qué? Porque es mi hijo. Tardo o temprano vas a tener que hablar. Sí, sí, yo quiero. Porque si yo agarro mis cosas y me mando a mudar, no ves ni a tu hijo ni a mí nunca más. Te mando un besito, así. ¿Qué pasa? ¿Vos sos espectacular? No entendiste que no podés venir acá, ¿no? La estoy buscando a Laura, no te estoy buscando a vos. No tengo nada que hablar con vos. Laura no está acá, jeringa. No le mandas mensajes, no se comunican. ¿Qué pasa? Sí, me comunico con ella. Le mando mensajes, le mando fotos, le mando de todo. Así que, qué sé, le quería dar una sorpresa. ¿Qué sorpresa? Sí. Bueno, cagaste porque no está acá. Igual, está bien, seguí participando. No, 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 la espero acá, la espero acá. Ahí, ahí. Yo lo estudio. Es como de adolescente, se mata mi vieja. ¿Vos sos viejo lo del casamiento? Yo sigo con lo del casamiento. Si a esto no le gusta, para mí le tenés que cantar botón. No hay otra. Yo, lo que pasa es que no sé, porque yo no quiero algo así, ¿viste? Que sea solamente producción. Porque producción cualquiera produce. ¿Me entendés? Con producción cualquiera vivo. ¿Cómo? Hay que cocinar con lo que hay en la heladera. Hay que saber, hay que... A mí me gustan esas cosas que provocan esa risa incómoda producida por el amor. Esta cosa que se... A ver si te va algo así, por ejemplo, le hacemos bajar el héroe de la infancia, del salón, que baje de arriba, que envuelva bien, con una buena voz, que le hagan... Look, I am your father. No, 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 no estoy de acuerdo ni en pedo, ¿eh? No, 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 no. Pará, ¿y la calesita del barrio? ¿Le traemos la calesita del barrio? Que se pueda subir al caballito, al mismo que se subía a ella, que gire en el mismo salón. No, no le gusta, no le gusta, no le gusta, es un horror. Yo no estoy de acuerdo ni en pedo yo, discúlpame, si yo opino, no, no... Sí, este, bueno, sigamos buscándola, porque es... Él va bien, está encaminado. Es buscarle la distinta, la vuelta, la vuelta. Entrarle por acá, andar acá, subir que cabecear, bajar. Es buscarle la vuelta. Eh, perdón, ¿patología 1 es acá? Hola, discúlpame. No, 2, patología 2. ¿Patología 2 es acá? Sí. ¿Qué tal? Ay, ¿y sabés si es por nombre, por apellido, por... hay que anotarse? Por apellido. Por apellido. Ay, qué suerte, por apellido. Yo soy Jiménez con G, y eso dentro de todo, aunque parezca raro, no hay tantas antes que la G, pero después vos sos la primera, con ser la primera es un bajón. Yo cursé con un ángulo, además de que ángulo, ángulo toda la vida, pobre pibes, ¿sabés qué? Disculpame. ¿Te encontraste? ¿Crees que te ayude? No, bueno, me callo, disculpame, está bien, está conmigo. Dale, sí, mejor callate y sentate. Sí, Tori. Lo que pasa es que me pongo nerviosa y... hablo, hablo. Es miedo que me bochen. Un globo aerostático. ¿Cómo la ves? O, no, mejor, un avión a chorro que escriba en el cielo, Mónica, casate conmigo. No sé, o... Esperá. Yo quiero algo que... Seguí, seguí tirando. Una banda de palomas. Una banda de palomas de distintos colores. Yo quiero algo más sencillo, algo que diga, mirá lo que hizo el Tano. Mirá lo que hizo. Esa tiene que ser la reacción. La iglesia tiene que ser así. No, 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 no. Entonces tenemos que hacerlo nosotros. Estamos haciendo entre todos nosotros. Directo. Todos. Que labure ella, que laburen todas las amigas de ella. El que sabe... A ver. No, 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 no. No, no, no. No participo y en pedo. No, no, no. Acá el que sabe cantar, va a cantar. El que sabe bailar, va a bailar. No sé nada. Y nos vamos a meter todos. O sea, que venga tu ex con todos los pacientes. Que vengan todos los amigos de ella, que venga a poner la llama a May con todos los azafatos. Todos vestidos de azafato. Cada uno haciendo, todos, haciendo su propia coreografía. No, no. Esa bandería que viene con Laura, viene con todos los noticieros. No solo bailo, eh. No bailo ni en pedo. Distintas músicas, distintos ritmos, en el mismo salón. Todo para ella. Todo para Mónica. Para lograr esto que él quiere. No, está bueno, sí, sí, está bueno. Quedate acá, que acá nos encanta que vengan boludos a rompernos las pelotas. ¿Te jode? ¿Te molesta que esté acá? No te aguanta que estamos trabajando, hermano, acá adentro. ¿Qué es lo que te jode? ¿Qué es lo que te molesta? ¿Qué es lo que pasa? ¿Alguien se arrependerá a ella? Llevala a Miami, comprar un perro, no sé. ¿Un perro que no quiere comer? Pará, pobre, perdonalo, porque no tiene un buen día. Recibió la noticia que no estaba esperando. ¿Qué? ¿Querés que desayunemos? Sí, igual yo ya desayuné. Acá hay un catering, no sé, si no te molesta, tomamos un café acá, ¿querés? Me encantaría. Dale, buenísimo. Contame cómo te fue con la eco. Ah, perfecto. ¿Muy bien? Sí, sí, me dijo que ya pasé los tres meses. Está perfecto el bebé, entonces. Está perfecto. ¿Qué te había dicho yo? Iba a estar perfecto. Iba a estar perfecto, ¿no? Pero vas a tener el carácter del padre. No. Ese nene. No, me vio. Qué mal que te salió todo, ¿no? Tanto decidir, tanto ADN, tanto hacerte el codiciado con dos minas enamoradas de vos. Mirá cómo te quedaste. Solito. Y yo te avisé, Pablo. Y no sabés cómo lo estoy disfrutando. Bueno, no es la carroza de Cenicienta, precisamente, este acombi. Bueno, mamá. Bueno, tranquila, tranquila. Vamos llevando con tranquilidad las cosas. ¿Y este qué barrio es? El que podés pagar, mamá. No me hagas reír, no me hagas reír, que me frunzo toda. Aparte de ser graciosa, no le queda bien a una mujer. Es espantoso. ¿Qué? Sí, eso. Ajá, ajá, ajá. Bueno. Y decime, ¿dónde está la señora de la inmobiliaria? ¿No es ella la que quiere vender? Sí. Va a llegar ahora, en cualquier momento llega. De estar apuradísima, chocha, ¿no? La supercomisión que va a cobrar por el monoambiente este que vamos a ver. A mí este barrio no me gusta. Mirá, es de mañana. Mirá la sombra que hay. Seguro que el departamento va a ser húmedo, frío. Mamá, no nos adelantemos. ¿Por qué no vemos? Por lo menos nos va a mostrar varios departamentos del mismo precio esta señora. Ay, muero de ganas de verlo. Mirá. Bueno, yo lo que necesito realmente, y básicamente porque mi vida es un remolino, es que alguien me ordene. Andrea, ¿vos me podrás ordenar? Sí, Ernesto no te comentó que yo estuve casada mucho tiempo y lo que hice en mi vida nada más fue ordenar. Ah, bueno, entonces sabes de lo que te hablo. Carmencita, Andrea, Andrea, Carmencita. Carmen, Gastón, ¿qué necesitas? Todo. Básicamente todo. Ah, mirá, desde la mañana, por ejemplo, desde el desayuno, Carmencita lo prepara, pero vos tendrías que hacer como, viste, todo una especie de control de las cosas. Ok. Porque yo quiero que esté todo bien, viste. Es importante. Yo a la mañana, vení, seguíme. Tomo un café, tres cuartos cápsula de arpegio y un juguito de naranja natural, natural, como todo en esta casa. Así, sin hielo, ni azúcar, nada de eso. Ah, perfecto. Después de eso, yo quiero que los diarios, los diarios, por favor, le sacás el suplemento deportivo porque detesto, detesto ver los deportes. No sé, me agarra como, no sé, como una melancolía, como un asco existencial. No me gustan los deportes. ¿A vos te gustan los deportes, Andrea? Eh, no, bueno, a mí no sé, a mi marido, bueno, a mi ex marido. Bueno, después de resolver todo lo que es el desayuno, yo quiero que te ocupes de Gastón. Carmen, Gastón. Ah, un porrito. Sí, pero es como mi hijo. Ay, mulli, mulli. Mirá lo que es esto, es un angelito. Gastón es un ángel, es un ángel total. Come dos veces por día, pero tiene algún que otro problemita, viste. Es que a veces no hace. ¿No hace qué? No hace caca. Ah, caca. Yo lo que necesito es que vos te ocupes, te ocupes, toma. Que necesito, viste, un alivio. Necesito delegar, Andrea. Yo necesito que vos te ocupes, que yo pueda confiar en que él va a ser. Caca, caca. Caca, por supuesto. ¿Vos podrás? Sí, quédate tranquila, yo me voy a encargar de que... Yo esta noche recibo gente. Ah, sí, sí. Sí, eso lo tengo anotado, 20 personas, ¿no es cierto? Y me dijiste que me ocupe del valer parking y que los chicos no tengan ni aro, ni pelo largo, ni nada. Lo tengo todo anotado. Perfecto, me parece un cachivache total. Además, la gente, ¿quién le daría las llaves de un auto? Viste, alguien que tiene aros y todos esos. A vos te gusta lo de los aros, ¿no? No, no te gusta. No, bueno, yo lo que quiero es que vos anotes, que lo anotes ahora, lo de Gastón, lo de la caca. Sí, caca, caca, no se preocupe, yo me voy a encargar de que Gastón haga caca. No, mirá, yo soy una mujer ocupada, ¿eh? No voy a estar esperando acá ineterno. Venimos otro día y se acabó. Cinco minutos, esperemos nada más. Quiero irme a casa. Bueno, por eso esta puede ser tu casa, en realidad, donde vos te querés ir, no es la casa de May, no la tuya. Ahí está, ahí está. Ay, Grace, mamá está apurada. Hola, ¿qué tal, Grace? Ay, disculpame, que tuve que cerrar una cosita. Bueno, este es el departamento. Ah, mirá. Lindo. ¿Esta casa? Sí, sí. ¿Esta con este frente de piedra Mar del Plata? Bueno, bueno, es un contrafrente luminoso, tiene kitchens, bajas expensas, tiene un balcón. Ah, no, este no es mi estilo. Esto no es para mí. Yo no quiero ofender a nadie, no quiero crear un problema, pero no. Yo acá siento que no puedo vivir. Se acabó. Bueno, igual lo podemos ver, sin compromiso. Claro. Lo vemos a veces. Sí, sí, sí. Por favor, no. Pero, mamá. Lo vemos, lo vemos. A lo mejor termina gustando. Pero no me acocen, no me ahoguen, basta. María Emilia, ¿tanto te cuesta vivir con tu madre por un tiempito? ¿Loyola, Fernando? No, ¿cómo? ¿Qué tal? ¿Loyola? ¿Jiménez? No, no, Loyola. No, pero es que Jiménez, ¿es por orden alfabético? Sí. Porque Jiménez, bien, yo soy Lorena Patricia Jiménez, cursé con usted. Sí, sí, me acuerdo, Lorena, muy bien. No, es que vos no estás para rendir. Sí, estoy para rendir. Capaz me pusieron con J, permiso. No, vos te quedaste libre. No. Sí. No, doctor, no me quedé libre yo. No, no, no. Había un malentendido, porque el día que yo me iba a quedar libre, si no venía y finalmente no vine, mi jefe, el doctor Miulo, lo llamó y habló con usted, le dijo que no hacía falta que viniera. No, yo no hablé con ningún doctor Miulo. Acá tenés ausente, pero lo que podemos hacer es que curses de nuevo y veas de rendir en diciembre. No. Martínez, Eduardo. No, 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 doctor, yo no me pude haber quedado libre porque el doctor... Montoya, Emilia. Habló con usted y usted le dijo que no pasaba nada, que yo... No, pará, pará, doctor. Yo no hablé con nadie. Acá estás ausente. No, no, no puede... Sí, 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 ya lo veo, pero no puede ser. Sí, sí. No, no. Basta, Paula, no, no, no insistas más. Digo, paremos con esto, ya está, ya está. Sí, pero tan mal la pasaste. No, no es que la pasé mal, pero fue un error y no se puede repetir. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo va? ¿Preparo los asientos? Sí. Prepará los asientos, Pedirano. Bueno, permiso. Sí. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Mirá, Ignacio. No me expliques nada. No me expliques nada. ¿Qué me vas a explicar, eh? Si está todo dicho. No, no, lo que pasa es que da para malinterpretaciones, pero no pasó nada, ¿eh? Por ahí lo que escuchaste, nada que ver. Ella quería repetir algo que según vos fue un error. Yo soy pelotudo, pero tengo un tiempo. Sí, sí, pero es algo que no es importante. Y si vos le llegás a decir a mí ahora que tan bien estamos, la vas a lastimar mucho. Ok. ¿Vos no querés? Yo no se lo digo, decíselo vos, ¿eh? Y si tan bien están y no tiene importancia, ella te va a perdonar. Te doy 24 horas. 24 horas. ¿Está bien? Toma cinto por allá, por favor. Les pido mil disculpas, que estoy de un lado para el otro, pero estoy sin secretaria. Lo que pasa es que Lorena hoy se me recibe. Así que espero que sean tolerantes con mis taras. Permiso. Yo sabía que algo iba a salir mal. Yo sabía que no podía comerte. Lorena. Yo lo único que quería en la vida era recibirme. Y usted viene y me caga como caga siempre todo. Te calmás y dejás de gritar, por favor, que estoy en el consultorio. ¿Qué te pasó? ¿No pudiste rendir? No, porque no pude ni rendir. Porque usted miente, miente, miente y miente. Porque no sé con quién mierda habló para que no me quede alibre. Pero no habló con el doctor Basavilpaso porque él ni lo conoce. Perdón. Por supuesto que me conoce. Yo mismo le dije que era un error. Que vos estudiabas y trabajabas y vivías lejos. ¿Qué error? Pero qué error es haberle hecho caso sabiendo que no le importa nada de nadie. Pero qué pelotuda. Lorena, quédate ahí. Yo lo voy a solucionar. No, no quiero que solucione nada. No quiero que haga nada. Quiero que desaparezca de mi vida. Me voy a arreglar como me arreglé siempre sola. Lo único que le pido es que se vaya bien a cagar. Chicas, les voy a tener que pedir 1742 disculpas. Lo que pasa es que me surgió un imprevisto y tengo que dejarlas. Pero la semana que viene las atiendo. Por favor, sepan disculparme. Bueno, es que la metí. Lindo, ¿no? Divino, 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 divino. Pero ustedes deliran. Pero, por favor, María Emilia. Yo no sé si a vos no te importa nada, si no tenés interés en nada. O si sos un poquito bastante inútil. ¿Cómo se puede vivir en un departamento así? Por favor. Vamos a parar, vamos a parar de decir inútiles a las personas. Porque May es muy dócil, pero yo tengo carácter. Guarda. No importa. Ya está, no pasa nada. No, 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 importa. May, importa, ¿viste? Porque es muy feo decirle inútil a una mujer que sobrevivió a una familia de mierda, que consiguió trabajo, que se mantiene sola y que recuperó toda la plata que le afanó a su hermano. A mí, José Pablo, no me afanó, como dice usted, nada. Yo le di la plata. Pero, ¿quién le dio a esta mujer autoridad para hablar, por favor? Bueno, basta, no nos peleemos. ¿Por qué, mamá, no hacemos que esto sea una alegre salida? Una salida de señoras. Entonces, vemos cómo vive la gente. Si el departamento no nos gusta, nos reímos. No, nos reímos. Vos te reís porque vivís en un departamento de 200 metros cuadrados. Por favor, sacame esta amargada de acá. ¿Yo soy amargada? Sí. Ah, que yo soy la amargada, cuatro departamentos, vimos, te quejaste de todos. Lo único que hiciste fue recordar las épocas donde vivías con tu marido llena de guita. Tu marido no está más, la plata te la gastaste, así que mejor, viste. Yo tuve marido, querida, yo tuve marido y que me tuvo como una reina, aparte. Sí, sí, ya me lo doy cuenta, como una reina. Como todas las reinas no saben hacer nada, lo único que saben hacer es dar orden. Basta, no nos peleemos, pará, mamá, basta. No tiene sentido. No nos peleemos, no perdemos el tiempo con discusiones. Tenemos que conseguir un departamento para que vos te mudes. Ah, ahí está la verdad de la milanesa. Vos lo que querés es sacarte a tu madre de encima. Gracias, pero yo no necesito tu ayuda, ¿sabés? ¿Y a quién querés ayudar vos con esos cuatro pesos locos que ganás, por favor? Mamá, vení para acá, mamá. ¡Vename! ¿A dónde te vas, mamá? Subite. ¿Me esperás? ¿Me esperás? Voy, la mato y vuelvo. ¿Mamá? Eh, permiso. ¿Qué haces acá? No sé, vos, ¿qué haces? No, yo estoy trabajando acá, estoy preocupada. Sí, no, ya sé, ya sé. Pero estás desaparecida. No sé, no te vi más. No, no estoy desaparecida. ¿Pasó algo? No, no estoy desaparecida. Estoy trabajando, la combi, no, no, no. Mati, ya sabés de qué te estoy hablando. Bueno, yo no puedo hablar acá, ¿viste? No, estoy ocupada. Bueno, eh, no sé, ¿querés que yo pase por tu casa a la tarde y hablamos un poco? No, no, ni en pedo, por mi casa no, eh. Bueno, no sé a dónde, si no, 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 ¿cómo vamos a eso? Bueno, no sé, venía a lo de mi mamá, a lo de mi vieja. ¿Que yo vaya a lo de tu mamá? Sí, sí, es más cómodo, ¿viste? ¿Te parece? Sí, sí, porque yo en mi casa no tengo muebles, no tengo, no, no, si querés yo me voy y te mando un mensajito para que vengas a lo de mi vieja, pero acá yo no puedo seguir hablando porque estoy ocupada y no, hay gente, ¿viste? Está bien. Bueno, vamos a seguir entonces. Dale, dale, dale. Chau. 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 Eh, nena, escuchame una cosa. ¿Cómo bailan las amigas de tu mamá? Uy, Dios, ¿seguís con esa pelotudez? Ay, ¿por qué me traté así? Porque ya te dije que es una estupidez. Preguntando, yo ya sé cómo cantan, porque yo la vi en el karaoke y son bastante afinadas. Lo que quiero saber es cómo bailan, cómo bailan, cómo se expresan con el cuerpo. Ya te dije que es una idea estúpida. Mi vieja odia esas cosas, las odia, ¿entendés? Error, error. Lo que tu mamá odia es el afecto puesto en la obviedad. Tu mamá odia lo sentimental, lo amigoso, lo que tu mamá es, es muy graciosa. Yo me río mucho con ella todo el día y a ella le van a hacer gracias muchas cosas y le van a gustar muchas cosas. Por eso quiero saber, la pregunta específica es si las amigas de tu mamá bailan mal. No lo sé. Probalas. Eso voy a hacer. Mamá, espera, mamá. Esperá, mamá, espera. No te pongas mal, ¿qué? María de Milla, me abrumás, me abrumás con números, no me dejas pensar, me traes a lugares que odio. Y encima, encima viene esa amiga tuya que me patotea. Sí, ya sé. Bueno, me acompaña porque para mí es difícil también, mamá. A tu padre no le hubiera gustado que me hicieras esto y a José Pablo tampoco. Ay, por Dios, cómo lo extrañó a tu padre. Él siempre arreglaba todo. Había campos inundados, había seca en el campo. Estábamos por perder todo y él siempre salía adelante. Ya sé, mamá. Pero papá no está más. No tenemos a nadie que nos solucione la vida. A mí también me gustaría que él estudiara acá. Por favor, María Emilia, déjame vivir conmigo. Me voy a quedar encerrada en mi cuarto, sentadita, calladita, tranquila. No te voy a molestar, por favor. No me hagas vivir en mi madre. Es así, por Dios. No me pidas eso, mamá. No puedo. Yo no puedo vivir con vos. Yo vivo con Francisco. Francisco tiene dos hijos. Soy grande. Por favor, déjame quedarme en tu casa, María Emilia. Por favor. ¿Estás dos las últimas? Dale, muchas gracias. ¿Querés ir vos con los policiales y yo voy con la entrevista? Como quieras. O hago un resumen de las últimas noticias y... Después tiro las estadías. ¿Qué haces? Lo que quieras. ¿Qué te pasa? ¿Qué me hablas así, Pablo? ¿Qué me pasa? Sí. Ayer estábamos en un sillón los dos juntos eligiendo nombres para un bebé y hoy venís acá con el degenerado de jeringuita. Se van ahí al cáter y se hacen los novios. ¿Qué onda? ¿Qué son? ¿La pareja del año? Eso me pasa. Te tengo que ver con el boludo ese ahí. ¿Qué onda? Porque ayer estabas en mi casa, son el timbre. Y era tu novia para darte un sobre con un resultado de un ADN. ¿Y qué tiene que ver? ¿Cómo que tiene que ver? Que eso cambia todo, Pablo. Todo tiene que ver. Todo tiene que ver con todo. Yo cuando te dejé a vos me equivoqué. Pero fue una decisión que tomé y me tuve que hacer cargo. Como tomaste una decisión, hacete cargo. ¿Una decisión? Sí. ¿O sea que tu decisión es jeringuita? No sé, no tengo ni idea, pero lo voy a intentar. No lo sé, vamos a ir viendo. Dale para adelante. Sí, por supuesto, obvio, vamos viendo. Estábamos juntos ahí sentados, tranquilos, eligiendo nombre. Y de repente pasan, ¿cuánto pasaron? 15 minutos, 15 segundos. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Y venís acá con el ganso. ¿Y eso? ¿Y entonces qué? ¿Qué esperabas? ¿Qué se supone que tenía que pasar? ¿Yo te tenía que recibir con los brazos abiertos? Porque la groncha de tu novia te pegó una patada en el culo. Perdón. ¿Me interrumpo algo importante? No, 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 estamos bien. Bueno, ahora tengo que hablar con vos, dos minutos. Vení conmigo, vení. Sí, sí. Qué buena pinta que tienen estas tortas. A ver, camencita, ¿cuál es la otra? Acá está, señor. Limón pa y André. André, vení. Sí, acá está. Vení, que te necesito. Quiero que pruebes. Probá, probá, probá y decime cuál. ¿Cuál, cuál, cuál? Probá un poquitito, decime cuál para esta noche. A ver, probá un poquitito de esta. Un poquitito de la otra. Y sí, hay que probar. ¿Y cuál, cuál, cuál? ¿Cuál te gustó? La amarilla. ¿La de maracuyá? Mmm, liquísima. Ah, entonces vamos con la cheesecake de los frutos rojos, ¿eh? Bueno, ya sabes lo que vamos a comer hoy, coordinaste con Carmen. ¿Ya fuiste a la tintorería? No, a la tintorería no fue porque no me dijo que vaya a la tintorería. No, no, pero es básico. Seguramente que te lo dije. Sentido común. Carmen, tráele la ropa y tráelo a Gastoncito, por favor, corazón. ¿Ya confirmaron todos? ¿Eso caca, Gastón? Bueno, todos lo confirmaron. La familia Schneider confirma hoy a la tarde. Ah, bueno. Bueno, y otra cosa. ¿Y cómo va el trabajo nuevo? No te olvides que para secarlo a Gastoncito, secarlo a mano, no lo sé. ¿Querés que salimos a almorzar y me contás? Todos frisados, parece otra raza, pobre bicho, un espanto. Y ojo con los oídos, porque se les llena, viste, se les infecta, se les infecta. Andrie, contéstame, estoy cerca. Ay, Gastoncito, venga con mamá. Venga, Gastoncito, que me irá cerca con Andrie. Gracias, Carmen. Gracias. Bien. Bien, bien, bien. Bueno, hace todo, hace las dos cosas. Y no te olvides de mandarme un mensaje de texto por si hace o no hace. No, 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 está bien. Entonces, lo llevo a hacer caca, voy a la tintorería y cuando termino la tintorería me voy a comer algo. Ojo con el fris, Andrie. Yo lo entiendo, señorita, pero le pido un poquito de flexibilidad. Es mi última materia. Por favor. Perdón. Señorita. ¿Qué hace acá? Le dije que no me quiera, que no lo quiero ni ver. No, no, no. Fue un error. Lore, confía en mí. Hay alguien que se equivocó y esto lo vamos a asustar. Yo me equivoqué, confiándolo. Señorita. No lo escuches, por favor, te pido que me des una mano, te pido que me des una mano. Mirá, voy a tratar de notarte en la materia como oyente. No, ¿qué oyente? Señorita, señorita. Soy el doctor Federico Müller y necesito hablar con el doctor Basavilbaso Adolfo. ¿Está en examen? ¿Está en la mesa? No, está en el aula. Si quiere lo llamo. Yo voy a ir. No lo escuches. Ay, no, otra vez vos acá. No puedo ahora, tengo que atender a otro empleado. Yo necesito, necesito trabajar. ¿Estás enojada? ¿Qué te pasa? No, 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 yo no estoy tan segura de que vos puedas trabajar acá, ¿eh? Yo te vi en situaciones límites y vos no te podés controlar a vos misma, mucho menos a terceros. Yo no confío en vos. Necesito evacuar mis dudas, despejar, ¿viste? Déjame ver un poco, dame un par de semanas. ¿Qué es lo que te pasa conmigo? ¿Qué te pasa a vos? ¿Sabés qué quiero yo? Ayudarte, querida. No te creo nada. Acá yo tendría que estar a cargo de EsteroLínea, ¿no vos? Ah, pero mirá, ¿sabés quién está a cargo? Yo. ¿Y sabés qué digo? Que vos no podés. ¿No es gracioso? Vos pensás que yo no puedo y yo pienso que vos no podés. Pero la única que puede decidir quién puede soy yo. Pero escuchame una cosa. Yo te lo pido, por favor. Yo necesito este trabajo. Este trabajo es mi vida. A mí no me podés sacar de acá. Lo sé. Y eso me preocupa. Tenés que ahondar ahí. Débora, necesitas hacer una terapia. Yo tomo flores. No, las flores no, 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 no te van a salvar de acá. Vos necesitas un buen terapeuta. ¿Sabés quién puede ser? Bueno, te voy a atender. Te voy a salvar de vos misma. No, pasalo a las siete, voy. Yo a las tres y media tengo tenis. Tengo tenis con Peralta. Sí, los tetra. Sí, sí. Fue bastante mal que lo único. Dale, pasalo a las siete. Ok, quedamos así. Chau. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Vos sos Adolfo? Sí. ¿Vos quién sos? No creo que seas a quien estoy buscando. Yo busco al doctor Adolfo Basavilbaso. Ah, sí, sí. Él fue profesor mío y yo soy adjunto. Ah, ok. Es mi papá. ¿Ah, sí? ¿Cómo te va? Hijo de médico también. Sí, familia de médico. Ah, te felicito. ¿Vos sos Müller? Müller. Ah, el hijo del cirujano. Sí, sí, el mismo. El mismo. Y vos sabés que me comuniqué con tu padre por mi secretaria, Lorena Patricia Jiménez. Ah, sí, sí, sí. Ella trabaja mucho y tenía que venir acá por un trámite. Entonces le pedí que le pusiera presente. Sabés que es una persona que trabaja mil horas, hace once años, está estudiando y vive muy lejos. Sí, sí, es alumna mía, es muy buena alumna. Por eso tenemos que ayudarlo, ¿sabés? ¿Por qué? Es culpa mía. Yo, con la vorágine de la clínica, no supe bien con quién me comuniqué, pero tenemos que solucionarlo, sí o sí, porque si no se recibe, yo me muero. ¿Por qué? Yo me muero, por favor. En nombre de nuestro padre. Sí, sí. Está bien. Bueno. Yo estoy muerta, María Emilia. Fue un día devastador. Me voy a tirar un rato. Bueno, anda, tranquila. Tráeme un whisky, ¿se es buena? Ahí te llevo. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué pasa? No, no te pongas mal. No te pongas mal, ya está. No, no le des bola. Calme, yo ahora lo voy a ir. No le lleve nada. Vení después y lo llevas. Sí. Vete un cachito, Cal. Vení, vení. No te angusties. No te hagas nada. Ya está. ¿Viste cómo? Yo no puedo vivir con ella. No puedo vivir con ella. No puedo. No, no. No es negra. Bueno, escuchame, no tenés que vivir con ella. Vos tenés derecho a vivir sola. Basta. ¿Por qué vas a vivir con ella? Lo hace todo a propósito. Con mi papá hacía exactamente lo mismo. Te pedía, te pedía, te pedía. Le agarraba un brote hasta que no tenía lo que ella quería. ¿Viste? O sea, me pone en un lugar de mierda. Bueno, por eso. Vos tenés que hacer una cosa. Vos tenés que darle la guita a ella y que ella decida, que ella elige, que haga lo que quiera. No te metas. Fuma antes. No le puedo dar la plata. Lo único que me... Es como... Tenés que yo... O ella vive donde quiere, o si no, se va a ir a la calle. Si no, yo tengo que hipotecar esto porque ella quiere vivir en un lugar mucho mejor. Es un departamento de un ambiente, chico, no sé, lo que él pueda... Pero, viste, hay gente que no tiene nada. Los deje de joder. Es lo que les digo, ¿entendés? Bueno, vos, esto es lo que hay. Estas son las llaves. Escúchate, quedás ahí. Está bien, está bien. Sí, vos también sí. ¿Qué? Sí, sí es lo que tengo que hacer. Sí, por supuesto, escuchame lo que te digo. Vos a veces te hacés la tonta, pero vos no sos tonta. No sos ninguna tonta. Así que, ojo, no hagas que ella te haga sentir una tonta. No te creas lo que ella te dice. Te dice que es una tonta, es un problema de ella, de mala onda de ella. Por favor. Es que me angustia. Por eso. Me angustia mucho. Bueno, vos tenés que elegir. May, tenés que elegir. O vos, o ella. ¿Qué vas a elegir? Vos. Ni lo dudes. Vos. Ella es una vieja de mierda, mala onda. Sí. Mami. Es mi mamá, ¿me entendés? Pero te juro que la mataría, la mataría, la mataría. Laurita, Laurita. ¿Qué? Bueno. Estamos evaluando que pases a otra señal del grupo. No, ¿cómo otra señal? Sí, hay una vacante en otra señal del grupo. Estamos evaluando que pases a trabajar directamente. No, 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 Roledo. Yo le prometo que no voy a hacer más líos acá. Le prometo que siempre voy a hacer lo que me digan y que no voy a traer más lo personal. No lo voy a mezclar con lo profesional. Porque yo entiendo que este es un lugar que me dio muchas posibilidades. Además, yo con Pablo no tengo nada que ver. Es más, estoy empezando a salir con otra persona que no tiene nada que ver con él. Laura, ojalá que te vaya muy bien y que seas feliz. Gracias. Te estoy hablando de que vas a pasar a Canal 8, al noticiero de Canal 8. ¿A Canal 8? ¿El Canal 8, el de aire? ¿El Canal 8, el que es mucho mejor que este? El que es con todo respeto, sin desmerecer, por supuesto, porque este... Las posibilidades que me ha dado esta noticia. Escucha, no es, este, fijo, es... Sí. Estamos evaluándolo. Sí. Es una propuesta. Perfecto. Léela. Sí. Cuando me llame, nos hablamos de nuevo. Bueno. Gracias. Acá, Gastón. Acá, Gastón. Gastón. Yo no puedo creer que le ponga esta cosa rosa a un Gastón. ¿Este es tu trabajo? ¿Esperar que el perro caiga? Entre otras cosas, sí. Soy asistente personal. No tengo por qué aguantar tu sarcasmo. No, 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 eso es un sarcasmo. No, era por curiosidad, simplemente. Te digo, me parece muy bien que hayas empezado a trabajar, que te estés moviendo. No parece, lo disimulás bastante bien. ¿Para qué me querías ver? Para verte. Porque te extraño. Bueno. ¿La seguís viendo a ella? ¿Por qué le das tanta importancia a eso? Le doy la misma importancia que vos le dabas cuando yo veía todo el día a Ernesto. Pero eso era distinto. Yo era tu marido. Bueno, yo soy tu marido. Bien, bien. Entonces, si sos mi marido, déjala a ella, volvé a casa y arreglemos las cosas. Está bien. Yo la dejo a ella, vuelvo a casa, pero vos ni empezás a decir que te aburrís, ni empezás a decir que no te hallás, ni empezás a tomar. No voy a tomar, no me voy a aburrir y voy a tratar de hacer el intento. No, 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 eso ya lo dijiste muchas veces, no, 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 no te puedo creer, no. Bueno, basta, Ale, basta. Así yo no voy a volver. Entonces, si no querés, no volvamos. Porque yo prefiero volver, pero bien, bien, de cero, de cero, positivamente. Si querés, no sé, hagamos terapia, lo que quieras, pero así no. ¿Viste? Sí, yo. ¿Hizo caca? Yo no puedo creer, ¿por qué tiene tanta obsesión por la caca de su perro? Ahí cagó, mira. ¿Eso es caca? Sí, sacá una foto y se la mandás. Ay, sí, le voy a sacar la foto. Sí. Vení, vení. Gastón. Mira, yo vuelvo. Si hacemos lo posible por estar juntos, yo vuelvo. Pero con todo. Como antes, la dejas a ella. Sí, y vos tampoco ves a nadie más, nunca. Solo vos y yo. Solo vos y yo. Ok. Sácale más porque no me la aguanto. No, no, Gastón. No, ay. Bueno, no, decime, decime qué me querías decir. Eh, no, nada. Bueno, no sé, primero te quería ver. Y, qué sé yo, no sé, fue raro, Nati. Lo que pasó en el acto, después como que nos cruzamos un par de veces y, no sé, desapareciste. Un poco. ¿Qué está pasando? Nada. Nada, nada. ¿A vos no te pasa nada conmigo? Yo no puedo, viste, hablar acá porque es la casa de mi vieja, viste. Viene mi vieja y se mete en todo y llega a escuchar y se me pudre todo. Bueno, por eso, por eso te decía. ¿No te parece mejor si vamos a tu casa? No, mi casa te digo que no porque no tengo nada para ofrecerte. No tengo, viste, no tengo café, no tengo nada, no tengo... Muebles, no tengo nada. Yo no te hacía tan hija. Bueno, yo no te hacía tan madre a vos. Digo, porque estás casada, tenés un hijito, no, no, no. Ah, es Norma. ¿Es por eso? No. Hola, mamá. Hola. ¿Qué tal? ¿Te acordás de Lía? ¿Qué tal? Sí, ¿cómo estás, Lía? Bien, bien, ¿cómo estás? Bien, bien. Vení un minuto, Natalita, te digo una cosita. No me digas, Natalita, mamá. ¿Qué pasa? Te quiero hablar un minuto. ¿Me disculpas? Sí, claro. Andando, yo los espero en el patio. Los espero en el patio. ¿Qué te pasa? ¿Qué haces acá? ¿Qué te pasa? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué haces? Nada, mamá. ¿Qué? Vine con ella porque... Nada, no tenía café, no tenía nada para ofrecerle. Vine a buscar acá un poco de café y eso. ¿Pero por qué están en mi casa? ¿Vos vivís acá o vivís allá? ¿Allá? ¿Y qué haces acá? Te estoy diciendo, no tenía nada para ofrecerle en mi casa. No tengo café, no tengo cosas así para... Bueno, compras café, compras café. Compras todo lo que necesitas para las visitas y recibirlas en tu casa, Natalia. Crecé, querida. A ver si... ¿Vos crees que le causa gracia estar en la casa de la mamá? ¿Le da lo mismo? ¿Le da lo mismo? Sí, le da lo mismo. No tenemos nada que escondernos atrás. Tranquilizate. ¿Qué te pasa? ¿Estás nerviosa? No, me pones vos nerviosa. Bueno, tranquilízate. Escuchame lo que te digo. Andá a tu casa. Crecé, Natalia. Mirá, cuando yo sea vieja, voy a hacer todo, voy a dejar todo organizado para no tener que depender de vos. Para que vos puedas hacer tu vida. No te voy a pedir plata, no te voy a pedir nada. Te voy a dejar libre. No te voy a pedir vivir con vos y ahí vas a saber lo que es la libertad. Y vas a apreciar. Aprecia lo que te estoy ofreciendo. Andá y viví tu vida. Andá. ¿De esta forma me estás ayudando? Sí. Bueno, no sos muy buena madre, que digamos. Ya lo vas a entender. Anda. Anda a tu casita. Anda. Vamos, Lía. Las acompaño hasta la puerta. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Ya resolví mi tema con la empleada administrativa. ¿Está todo bien? Ya hablamos con el doctor Müller, había habido un malentendido. Sí. Una chica de lo yo muy bien. Sí. Bueno. Gracias. Vamos rápido porque es un poco tarde y... Ya estamos a cerrar. ¿De qué nos vas a hablar? De lo que ustedes quieran. Hace 11 años que me vengo preparando para este día, así que sé todo. 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 Bueno, comienzos de la psicopatología moderna. Sí, eso lo sé. Va a ser todo. Cualquier conducta que cause malestar, impedimento o inhabilidad, a raíz de la disrupción o mal funcionamiento de las funciones cognitivas o neuronatómicas. Ah, vos te estabas buscando, chiquita. ¿Qué pasa? ¿Debora qué haces acá? Pasa lo inevitable, soy jefa otra vez y te voy a echar, te voy a dar la baja. ¿Ah, sí? Ajá. Bueno, pedila, pedila, me da lo mismo ahora. Aparte, Lynch, dignitido, se enteró de lo mío con Francisco y le va a contar a todo el mundo. ¿Lynch sabe todo? O sea que Lynch le va a contar a García que Frank estuvo, ¿no? Sí, puede ser. Amor. ¿Qué pasa? ¿Que seguís enojado por lo del cheque? ¿Qué pasa? Bueno, voy mañana yo al banco y me banco, no sé, me jodo, me banco la angustia. Basta, no podés estar así, no me mires así, no es lindo. ¿Qué te pasa? Vos, a vos te molesta mucho la gente que canta y baila mal, ¿qué te da? ¿Que te, que me da qué? ¿A dónde? ¿De qué hablas? ¿Qué te provoca? ¿Qué me provoca qué? No entiendo. La gente que canta y que baila mal. Eso es un pacto ético con el paciente que tiene que ser parte del encuadre terapéutico. Bueno, muy bien. Vamos a hablar un poco de las psicopatologías. ¿Podés empezar con la psicopatía? Hola, mi amor. Hola. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Pasó algo? Nada, nada. No, May, va a ser mejor que me lo digas, ¿eh? ¿Hablaste con Ignacio? ¿Con Débora? ¿Con alguno de la aerolínea? Decímelo, digámoslo así, de frente. No me traigas problemas del trabajo. Te pido. No me trae un alfiler más. ¿Qué, por tu mamá? No sé qué voy a hacer. La familia Schneider no va a venir. Ya me confirmaron que no pueden porque tienen otro compromiso. Entonces, en el lugar de ellos, puse a la familia Pagani. ¿Está bien? Bien, André. Así que siempre vamos a hacer 20. Sí. Después, el catering llegó. Están preparando toda la comida en la cocina. Carmen está preparando la mesa. ¿Y el ballet parking? Sí. Ninguno tiene arito. Me dije oreja por oreja y ninguno tiene arito. Así que... Bien, André. Maravillosa. Maravillosa. Me encanta que esté todo bien. Además, es un día súper especial. Está todo perfecto. Gastón hizo acá. ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! Yo no estoy... Lo que me dijiste, chiqui, no, eso ya pasó. Yo no... Venía pensando en otra cosa. ¿Qué te pasa vos cuando ves a la gente que baila mal o que canta mal? Te da angustia, te da gracia, te da nervio, te dan ganas de pegarle un tiro en la cabeza. ¿Qué te pasa? Nada. A mí me... Cuando hacen algo así... Claro, sí. Gracias, qué sé yo. Lorena, ponele. Viste, cuando baila... No sé lo que es bailando, Lorena. Lo que tiene como un problema para mí, como falta de coordinación. No, me hace gracia. Eso, está bueno. Bueno, en definitiva, el psicótico necesita una contención que no es posible en el marco de un tratamiento ambulatorio. Bueno. Está muy bien. Ya estamos. ¿Ya estamos? ¿Qué sería? ¿Qué sería? Que con eso alcanza. ¿Alcanza? ¿Qué sería? Ay, porque yo estoy hace cinco días que no duermo y que sueño que me abochan y tengo como un montón de... No, 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 no. Que sea lo más claro que pueda. Está muy bien, Lorena. Dame la libreta. Tenés un 9. Ay. Felicitaciones. Gracias. 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 No, no, no. Pero... ¿Qué le estás haciendo? No, no. ¿Qué pasa esa pibita con... 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 Esto no, no sé qué le pasa. ¿Cómo que no? Si yo te escuché a vos... ¿Qué? Te escuché diciendo que... que a... 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 la engañé al novio. ¿Cómo es eso? No, yo no dije nada, Rubén. Por favor. Che, no te metas más, eh. No te metas más con María Emilia. ¿Estamos? Escuchame una cosa, Rubén. Aprovechá. Ahora va a estar solita, llorando, sin fran. Haceme caso, sweetie. Llámala, un whisky-lin. Un eslita. Un idiopardo. No se quiere mudar. Nada le gusta, nada le viene bien. Claro, claro, sí. No sé qué voy a hacer. ¿Qué le pasa a Aigna? ¿A Aigna? Nada. No, nada, nada. Esa es laburo, no, nada. Nada importante. ¿Quién te escribió? Ni idea. Esa eslora y que... Que como se recibía, dijimos con las chicas que era así, nos íbamos a montar y hacerle algunas cosas. Que, viste, que tirarle un huevo, unos huevos, una mostaza. Una mostaza. No se tira una mostaza. No sé cuántosas que hacen, pero bueno, si se hace, se hace. Temos huevos, algo... No, no hay nada. Si vos no cocinás, mi amor, no hay un huevo, no hay nada. ¿Y qué hago? ¿Seguro que estás bien? ¿Cómo puedo, viste? Acá remando, como... ¿Qué vas a hacer? ¿Vos te vas a bañar? Te voy a bañar. ¿Vos vas a buscar a Lorena? Sí. Quería saber si estabas bien porque hoy no te vi. No te preocupes, no te estoy galeando. De amigo. Estoy bien. ¿Vos? Nada que valga la pena. No te preocupes, está todo perfecto. ¿Qué estás haciendo, Anderita, el trabajo de Perla? Bueno, muchas gracias. Bueno, Ernesto tenía razón, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Ernesto habló de mí? Sí, mucho y muy bien. Es más, me encantaría que hoy, que es tu primer día, que es un día especial, te quedarás a comer con nosotros. A modo de premio. No, 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 pero yo no puedo, la verdad. Es un honor que me invita Gloria, pero no puedo. Tengo un compromiso con una amiga mía que hoy rinde, se recibe y le vamos a preparar una cena. No, y además, Ernesto me dijo que yo a las 18 ya terminaba. Sí, 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 sí. Otros días, habitualmente, de ahora en más, pero hoy es un día muy especial. Esta cena es muy especial. Yo necesito como mi asistente que te quedes. Ay, eh... Por favor, vos te quedás, así que listo, no se habla más, te quedás, Carmencita se queda. André, poné un plato. No, no, Carmen, no pongas un plato para Andrea. No, Andrea, Andrea, no me pongas en esta situación. Yo no suplico habitualmente. Hoy viene mi novio y no quiero estar sola. Pero es que no va a estar sola, hay 20 personas que van a cenar con usted. No, no, pero mi novio viene con la esposa, Andrea. No te tengo que explicar lo que es esa situación para una mujer. No. Esto es muy, muy apremiante. La verdad es que yo necesito que vos me apoyes esta noche, que te quedes, que te quedes. Es especial. Gloria, llame a una amiga. Quizás puede venir a ocupar mi lugar. Yo le agradezco mucho, pero me van a venir a buscar mis amigas en cualquier modo. Ah, ahí están. Bueno, gracias, Gloria. Cualquier cosa me llama, pero está todo divino y perfecto, eh. Chau, hasta luego. Hola. Hola. ¿Y? Díganme. ¿Avisó? ¿Se recibió? No sabemos nada porque está tarde. Escúchame, ¿trajiste los huevos? ¿Cómo si yo traje los huevos y dije que los trajeran ustedes? ¿No los trajiste vos? ¿No los trajiste? ¿Pero de dónde querés? Trabaja un noticiero, Andrea. No seas desubicada. ¿Dónde querés que saque unos huevos? Moni tendría que traer huevos y Moni es la que trabaja en un restaurante. Nena, yo estuve con el médico, la rompehuevos de la madre. No tuve tiempo ni de volver por el restaurante. Yo cargo con un cansancio. No lo puedo creer. ¿Vos podés creer que esta mina lo único que piensa es en la caca de su perro? ¿Por qué en la caca? Sí, en la caca si hace, si no hace caca, si mucho. No digas. Yo no puedo creer. Una hora, esperando. Una hora. Están acá. Y me podrían haber pasado a buscarme. Tuve que tomar un taxi y me salió un huevo. ¿Se recibió? No sabemos, no sabemos. No podemos saber porque... Se trazó todo por la culpa del forro ese. No, no le digas forro. Ay, no le digas forro. Que lo defendés ahora, por favor. Por culpa de él casi queda libre. Está bien, bueno, pero ahora se lo arregló. Pobre. Cualquiera se puede equivocar. No lo hizo a propósito. Ah, guau. Vos también lo defendés ahora al tarado ese, por favor. No la quiere, chicas. Sí, la quiere. La quiere, pero a su manera. Yo pienso lo mismo que May. A su manera la quiere. Se nota que se preocupa. Sí, claro. Se preocupa un montón. Se preocupa. Ni debe tener ni idea de que está rindiendo, de que está por recibirse. No debe ser nada el pibe. Bueno, ¿por qué no paran de pelear? Che, déjense de joder. Yo también tuve un día de mierda hoy, ¿no? No tengo por qué aguantar los gritos de ustedes. Ay, no tengo ganas de contar sus gritos. ¿Qué te pasa? Vos siempre tenés un mal día, vos. Ay, no, Moni. Es verdad. La única que siempre tiene mal humor y es propietaria del mal humor sos vos. Otra no lo puede tener. Sí, Laura, por ejemplo, que hace un año y medio que no se ríe. ¿Te tenés mis motivos para no reírme? Porque no me preguntás en vez de criticarme o querés que te cuente el día que tuve. ¿Querés que te cuente? Te cuento. Basta. Basta, chicas, por favor. Basta. Voy a arrancar y les pido algo hasta que no llegue. Por favor, no abran la boca. ¿Es el mío? ¿Es el mío? No. No, 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 no. Es el tuyo. Es el mío. Ay, sí, es el de mey. Siempre es el de mey. Siempre es el de mey. Siempre es el de mey. Es el mío porque es distinto. No, no, no. ¿Me recibí? Se recibió. No me bocharon, soy media. Se recibió. Se recibió. Se recibió. Se recibió. Se recibió. Se recibió. Ay, dale. Ay, no. Ay, no. Pero escuchá. Ay, pobrecita. Está ahí sola en la puerta de la facultad. El momento más importante de su vida se recibe. Está sin sus amigas. Sola como una boluda por la culpa del forro de mierda este. ¿En dónde están? Estoy en la puerta sola. Es el forro este que la angustió, ¿eh? Bueno, ¿y por qué? En vez de hablar tanto así, ¿por qué no? No vamos, la abrazamos, ¿sí? La llevamos a comer a un restaurante. Eso, hagamos eso. Hagamos eso. Vamos, la llevamos a comer a un buen restaurante, la invitamos. Me invitan a mí también porque estoy sin un centavo que yo les devuelvo. Pará, pará, pará. Ay, no, pará. Es el mío. No, a ver. Ay, no. Dice chica que está sola. Está sola parada en la puerta. Dispuso que ¿dónde estamos? No, pobrecita. ¡Dale! ¡Norena! ¿Qué hace acá? Le dije que no lo quería ver. ¿Te recibiste? Sí, me recibí. Felicitaciones, doctora. Muchas gracias, doctor. Pero se va. No lo quiero volver a ver. Felicitaciones, doctora. ¡Se va! ¡Se va! No te preocupes, que esta harina no leuda. No leuda. No leuda, si es culo. No, no, no. Pará, bruda. Ahí está, ahí está. ¡Está con él! ¿Dónde? Está encuevada. Así me muero cuando me enteré que no podía rendir. Yo también. Le pido perdón. Vos me podés decir cualquier cosa porque sos la persona más preferida de mi mundo. Ah, ¿la va a besar? Porque yo te quiero, ¿vos sabías? No, nunca me dijo que me... ¿Qué hacemos? ¿Bajamos? No, no, no. ¿Cómo? Nos vamos a bajar, boluda. Estás loca. Nos vamos a cagar el beso. Al final él se acordó de los huevos. La coreo, todas iguales y la vamos haciendo todas, ¿entendés? Sí, todas, a todas nos va a odiar Moni. Dios. ¿Qué te falta? Oídos. Electra, no vayas a pelear con nadie. No. Te lo pido por favor. No, no. Por tanto, uno no da nada. ¿Cómo te lo tengo que decir? Te quería preguntar algo, Andrea. Sí. ¿Estás contenta con el trabajo? Muy. Muy contenta. La verdad es que me gusta trabajar, me gusta aprender. Me siento muy bien. Muy bien. Sí. Porque ahora te vas a ir a cambiar y vas a practicar yoga conmigo. Decime, del 1 al 10, ¿cuánto enojo sentís cuando otro conductor realiza una mala maniobra? Eh, del 1 al 10, 3. Sí. No, no, te explico por qué. Porque yo me concentro en mi manejo y no tengo en cuenta lo que pasa a mi alrededor. Laura, me volvieron loco y resulta que ahora loco no me quieren. Es increíble. O resulta que ahora lo que te jode es haberte quedado sin el pan y sin la torta. No. No, no, no. Lo que me jode es que a ustedes les interesé solamente cuando estaba con la otra. Cuando estaba con Cintia me quemaste el cerebro. Y ahora te paseás con el degenerado de jeringuita por acá. Cualquiera. No, sí, sí. A vos la cicatriz te la va a borrar el doctor, no te preocupes porque él es un especialista en borrar todo. Que no queden rastros, que no se note nada de lo que pasó. Nada. ¿Vos sabés por qué yo te contraté? Bueno, porque Ernesto dijo que me contratara, ¿no? No. Me contraté porque tomás como lo hacía yo antes. Ernesto es alcohólico, yo soy alcohólica. Una propuesta formal de Robledo. ¿Ves que yo no miento? Entonces te vas. Yo quiero estar con vos. Pero tampoco me quiero perder a mí. Porque vos sos abogado, vos haces stand-up, corres, haces muchas cosas, Alejandro. Bueno, vos podés hacer lo que quieras. Te quiero muchísimo. Y me alegra que te hayas recibido. Y disfruto y celebro la alegría que tenés vos y te besé con amor. Pero me equivoqué. Decime, ¿qué es lo que no me dice que me tiene que decir que no me estás diciendo, Frank? Nada, nada, nada. Un poco, que... Que bueno, que... Sí, que yo quiero que estemos siempre juntos. Sí. Bien. Sí. Y... ¿Te querés casar conmigo? ¿Qué? Sí. 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 Sí.